Música La derecha está en la esquina. ¿Qué ha hecho aquí? ¿La cabeza? ¿Qué va a ser? 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 2 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 20